La tecnología crece a un ritmo exponencial que permite que haya posibilidades narrativas que antes no existían, entre las que algunas se podrían considerar inmersivas, a veces más literales, desde el punto de vista de un headset de realidad virtual, a incluso a obras como la que ayer relataba yo, de la exposición de Björk, en la que de alguna manera tú la acompañas en su proceso de exorcismo de una muy mala situación sentimental, desde que está totalmente hundida hasta que emerge como ave fénix en un lugar lleno de luz y esperanza. Y creo que eso es factible desde un punto de vista en el cual, si las marcas no lo hacen, la tecnología es lo suficientemente barata y accesible a nivel incluso de crearla o de encontrar a quien lo haga, para que se construya algo que permita generar una experiencia vivencial en el terreno que antes se construyó a base de discursos de marca. Entonces creo que si las marcas no capitalizan lo que construyeron durante años mediante spots, va a llegar alguien a construir algo en el terreno experiencial que capitalice eso. Siempre pongo el ejemplo de algún desodorante que todos recordamos que te habla de la seducción y de cómo por rociarte con ese elixir mágico puedes tener prácticamente a la pareja que tú quieras. Y ahora tenemos aplicaciones como Tinder, donde de alguna manera es la ensoñación encarnada de aquello que antes era únicamente un discurso en base a spots. No es una construcción trivial de software, pero sí es accesible para mucha gente para la que antes no lo era. De manera que si las marcas no se preocupan de hacer esa transición, de generar la experiencia vivencial, a partir de la experiencia de discursos, va a haber quien la construya y van a ser quienes se queden capitalizando esos territorios culturales. Con lo cual uno entendería que es el rol de las marcas, entre otras cosas, evolucionar esos territorios que durante todo tiempo construyeron mediante discursos a una experiencia más inmersiva.